La opinión de Los tapatíos compartimos estas tierras Con personas originarias de Estados Unidos, Canadá, Colombia, Cuba y España, entre otros países Guadalajara es una tierra multicultural Guadalajara es un ser de muchas voces que no pierde identidad Hoy Guadalajara vive uno de sus momentos más interesantes de los últimos años Nuestra ciudad se reconstruye en cada rincón de esta urbe Hay obras públicas que tienen el interés esencial de dejar una mejor ciudad a nuestros hijos Se están rehabilitando parques como el tradicional Agua Azul Está por restaurarse el Mercado Libertad o Mercado San Juan de Dios Se han recuperado espacios públicos y se trabaja por mejorar nuestras calles y avenidas Nuestros barrios y camellones La última obra que se anunció es la peatonización de la avenida Fray Antonio Alcalde Una obra que en año y medio será realidad Dicho con otras palabras, Guadalajara se está reconstruyendo Estamos construyendo la ciudad del futuro Una ciudad de respeto y de dignidad De tradiciones y de modernidad No ha sido fácil Por cada acción que realiza el gobierno de Guadalajara Encabezada por Enrique Alfaro Hay grupos que buscan impedir el progreso de la ciudad Son personas que quieren que nada cambie y que todo sigue igual Y aún así seguimos avanzando Somos más los que queremos dejar una mejor ciudad para nuestros hijos y nietos Muchas gracias, nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!